El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Pasan los años Y cómo cambia Lo que yo siento Lo que ayer era amor Se va volviendo Otro sentimiento Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar un momento Formaba parte de una verdad Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir La tremenda armonía que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa, nos estamos poniendo viejos Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Ser por siempre un brazo de razón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!